Hola, hola, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Facebook Live. Vamos a comenzar porque hoy, el día de hoy, tengo una persona invitada muy especial, que es Jeremy, ya ahorita él se va a presentar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la experiencia de trabajo, o la experiencia laboral que ha tenido Jeremy como persona sorda al buscar trabajo, de igual manera ya cuando entra al trabajo, que son dos experiencias muy diferentes. Entonces, recordar que esta semana estamos celebrando la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por eso es que hemos querido como hacer estos live informativos, de ver y escuchar las experiencias de las personas en diferentes áreas, ¿verdad? El lunes estuvimos hablando de una empresa que trabaja igual el tema laboral de personas con discapacidad y hoy vamos a hablar de la experiencia personal, eso es muy importante, de Jeremy a nivel laboral. Entonces, vamos a empezar y les voy a presentar a Jeremy, que es persona sorda, es profesor de LESCO, es técnico en informática y un montón de cosas más que ya también él les va a ir hablando y les quiere contar el día de hoy. Así que, bienvenido Jeremy, muchas gracias por estar acá. Hola, hola, buenas noches, espero que estén súper bien, espero que disfruten y que también ustedes puedan aprender, ¿verdad? Mucho el día de hoy de lo que yo les voy a contar acerca de mi experiencia. Súper. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Igual, si tienen preguntas, las pueden poner en el chat y ya más adelante las vamos a estar respondiendo. Entonces, igual vamos a ir un poco más lento porque el hablar español y lesco al mismo tiempo a veces es como complicado, entonces vamos a ir despacio, sí. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo ha sido esa búsqueda de trabajo? ¿Cómo ha sido esa experiencia buscando trabajo? Primero. Bueno, la experiencia para mí buscando trabajo no ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido bastante complicado, bastante difícil. ¿Por qué? Bueno, hay muchas empresas que he visto, ¿verdad? Que dicen, hay personas sordas, espérese, espérese, ¿verdad? Yo después los llamo, después nosotros los llamamos, espérese, y bueno, ¿verdad? No, eso no pasa. Otras empresas que les da como miedo o temor a las personas sordas. Otras empresas que piensan que las personas sordas es igual como, no sé, un problema cognitivo o, ¿verdad? Como un retardo mental o no sé, ¿verdad? Lo asocian como a esa parte, se imaginan muchísimas cosas negativas. Entonces, no, no ha sido fácil, no ha sido sencillo. ¿Verdad? A veces piensan que las personas sordas es así, como que están abajo, ¿verdad? Como que son inferiores. Ok. Es difícil y creo que no solo para las personas sordas. En general, para las personas con discapacidad es difícil buscar trabajo. Sí. Y además, como sumado a eso o a la experiencia personal de Jeremy, hay muchas barreras todavía al nivel de trabajo. Sí. Ok. Ahora sí, después de hablar de la búsqueda de trabajo, que ya vimos que es difícil o que es complicada, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando ya entrando al mercado laboral, ya en una empresa o en cualquier lugar que vos hayas trabajado? Sí, bueno. La búsqueda de trabajo ha sido difícil, sí. Pero ya después, ¿verdad? Cuando se logra encontrar trabajo, ingresar, lo primero es la entrevista, ¿verdad? La entrevista es lo primero. Y, ¿verdad? Y a veces hacen preguntas, como, ¿usted puede atender llamadas? O llamar. Y soy persona sorda, ¿verdad? No lo puedo hacer. Entonces, ¿verdad? Y ahí empiezan como las empresas, ay, los entrevistadores empiezan, ay, es que no sé cómo hacer. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, las llamadas no, ¿verdad? A un lado. El teléfono no. Pero hay empresas, ¿verdad? Que tienen como su propio correo, su propio chat, ¿verdad? Por mensajes, y sí, ahí me puedo comunicar y el teléfono lo dejo a un lado. No hay ningún problema. ¿Verdad? Ahí es como, y ya cuando uno aplica y entra a trabajar, en el primer trabajo que yo tuve, el primero, primero, fue de servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, yo me comunicaba por correo en ese momento. Todo era por correo, 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 rápido, digitado, nos comunicábamos, el teléfono a un lado. Antes de eso, yo trabajé, cuando entré a trabajar, ¿verdad? Estaba como en un departamento de atención al cliente. Y había un departamento que era como bajo, ¿verdad? Más o menos. Había como, ¿verdad? Porque siempre llamaban y esas confusiones, ¿verdad? Que los papeles eran demasiados. Entonces, cuando yo entré, como yo empecé, ¿verdad? Como a ayudar a mis compañeros y a mis compañeras. Y ahí poco a poco de ir mejorando. ¿Por qué? Porque las llamadas yo no las podía hacer, pero yo todo lo de los correos, yo lo revisaba y lo hacía más ágil, ¿verdad? El papel se empezó a disminuir. Entonces, fue muchísimo más rápido. ¿Ok? Entonces, eso fue mi primer trabajo. Fue una buena experiencia. Pero, ¿qué pasó? Bueno, mis compañeros, ¿verdad? La comunicación, súper bien. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En mi caso, ¿verdad? Yo trabajaba, ¿verdad? No había como ningún choque. Pero, ¿verdad? Yo estudié tecnología en información. Entonces, ¿verdad? La empresa, habían dos ingenieros. Habían dos ingenieros. Uno, que renunció y se fue. Y, entonces, yo pedí, ¿verdad? Ese puesto, ¿verdad? Para cambiar de lugar como el asistente, ¿verdad? Para apoyar a la parte, en la parte de soporte y apoyo. Y Recursos Humanos, sí, sí, sí. Pero, el jefe del departamento, no. De una vez, no. Entonces, ahí hubo como un enredo, ¿verdad? Discusiones. Entonces, al final, bueno. Ya después, yo empecé a trabajar, ah, ya del contrato. Ya, ya no tenía contrato. ¿Y el contrato? No, espérese, espérese. ¿Verdad? Y se pasaban los días, el tiempo y nada. Entonces, me pagaban muy mal, en realidad. No, no eran puntuales para pagar. ¿Verdad? Siempre se atrasaban, ¿verdad? Y todo, era toda una confusión. Y yo siempre, ¿verdad? Preguntaba. Recursos Humanos iba y preguntaba. Y me decía, entonces, espérese, espérese. Y yo dije, no, no. Me enojé, me cansé. Y un día yo vi a la de Recursos Humanos que estaba como contratando rápido otras personas, oyentes, ¿verdad? Claramente. Y les pagaban bien y les solucionaban todo rápido. Y yo ahí siempre, ¿verdad? Todos los días tenía que esperar. Y como que el tiempo pasara. Entonces, al final renuncié. Después, cuando yo renuncié. Ay, no, ¿verdad? Empezaron a mandar, qué correos, qué perdón. Ya, ya, que ya todo se solucionó. Y yo les dije, vean, ustedes estaban jugando conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes me vieron a mí como una persona sorda, ¿verdad? Como una persona con discapacidad. Ay, no, él es tonto, ¿verdad? No va a renunciar. Él se puede esperar. ¿Verdad? Entonces, contratamos otras personas y les solucionamos. No había una igualdad. No había una equidad, ¿verdad? Entonces, no había igualdad de derechos en esa parte. Entonces, la empresa, ¿verdad? Y se tuvo que quedar callada. No sabía cómo responder a eso. Entonces, ahí yo renuncié. ¿Ok? ¿Y cuáles como otras experiencias de trabajo has tenido? Tal vez mejores o no tan buenas. ¿Ok? La mayoría han sido malas experiencias. Han sido malas experiencias. La mayoría. Pero hay una empresa. Bueno, dos. Dos empresas. ¿Verdad? Las últimas dos empresas en las que he trabajado que han sido buenas experiencias. La segunda, yo estaba trabajando igual como soporte técnico. ¿Verdad? Y fue bien, ¿verdad? ¿Verdad? Todo el pago. Invertido. Ajá. Toda la parte de inventario, lo que se necesitaba, lo que faltaba. Yo hacía toda esa parte. ¿Verdad? Yo lo realizaba. ¿Verdad? Yo realizaba todo y lo hacía súper bien. Y tenía como el apoyo. La comunicación era buena. No había problema con la comunicación. Todo era súper positivo. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasó? Que la empresa quebró. Entonces, ya no había plata. ¿Verdad? Entonces, pero en general, si la empresa no hubiera quebrado, yo hubiera seguido ahí. Y la segunda, que ya fue como la última empresa que yo trabajé, que fue una buena experiencia. ¿Verdad? Yo andaba buscando. Porque después de que la empresa quebró, ¿verdad? Yo estuve dos años buscando trabajo. Hasta que encontré, busqué un correo, empecé a revisar en Google, estaba buscando y encontré una empresa que necesitaba soporte técnico también. Entonces, yo vi, empecé a revisar la información y yo, ok, puede que me aceptan personas con discapacidad, vengan, ok. Entonces, empecé a responder el correo, lo redacté. ¿Verdad? Mandé mi currículum. Y entonces, ahí las personas, yo soy persona sorda, puedo. La comunicación, por llamada no puedo, pero hay otros medios. Entonces, la empresa me contactó y me dijo, venga a la entrevista. Ok. Y eso fue como una sorpresa para mí, ¿verdad? Y la entrevista, todo súper bien. Entonces, el jefe, el mayor, ¿verdad? El mismo día me respondió en la entrevista. El jefe súper bien y todo. Entonces, ellos me preguntaron, ¿el teléfono no? Y yo, no, el teléfono no, no puedo. Ok, no, no hay problema. El teléfono no. Lo dejamos de lado. Todo por chat o por correo. Todo súper bien. O por WhatsApp. Sí, sí, sí. Todo súper bien. Ok. Ya después, como una semana después, me contrataron. Y yo estuve trabajando ahí como soporte técnico, ¿verdad? Y trabajé mucho tiempo, ¿verdad? En los procesos, con los compañeros de departamento. Me comunicaba súper bien, ¿verdad? Todo era súper positivo. Y mi jefa, súper buena, muy buena persona, ¿verdad? Me apoyaba mucho a mí, muchísimo. Ya después, como dos años, más o menos, un poquito más. Entonces, bueno, como un año y medio, ¿verdad? Hasta que yo, ¿verdad? Mi jefa, encontró otro trabajo. Entonces, renunció y se fue. Y tenía un mejor salario. Entonces, es ilógico que se iba a ir. Entonces, ahí fue como donde empezó a decaer todo. Se fue para abajo. Pero, o sea, yo solo trabajando, todo súper positivo. Y ahí iba avanzando. Hasta que ya, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Un amigo me avisó que vio otro trabajo de medio tiempo. Y yo, wow. Y pagaban bien, ¿verdad? Pagaban un poquito más de donde yo estaba. Yo estaba, ¿verdad? Era igual el soporte técnico que viniera, ¿verdad? Que me fuera, a ver si estaba la oportunidad. Y yo, bueno, ese trabajo era una empresa privada. Y trabajaba muy bien. El otro era una empresa pública. ¿Verdad? De gobierno. Y yo estaba ahí pensando a ver qué. Y al final fui a la entrevista. Me fue bien. Súper bien, ¿no? Pero la entrevista estuvo bien. ¿Verdad? Estuvo positiva. Y me contrataron. Ok. Entonces, bueno, yo renuncio al otro lado. ¿Verdad? Como un mes, ¿verdad? De estar esperando. Y ya termina. ¿Verdad? Por el compromiso. Me fui para el otro trabajo. Cuando ingresé al trabajo. Bien. Sí. Yo me sentía bien. Pero había como un poco de confusión. Como un poco, ¿verdad? De extraño. Porque, ¿verdad? Era una institución de gobierno. Que quería, ¿verdad? Como aplicar la inclusión. Entonces, estaban como empezando en ese proceso. ¿Verdad? Y el tema de inclusión. No. Tal vez no se estaba trabajando de la manera correcta. Pero, bueno. Ahí íbamos poco a poco. Se fue como intensificando. Y haciendo un poco mejor. Durante un año todo estuvo bien. Ahí fuimos como avanzando. Pero como que algo cambió. No sé. Y empezaron a haber como ciertas cosas negativas. ¿Verdad? Me empezaban a dar como demasiado trabajo. ¿Verdad? Y que no era parte de lo que yo hacía. ¿Verdad? El contrato decía que yo era soporte técnico. Nada más. Entonces, era lo que yo me tenía que dedicar. Pero querían darme como otro tipo de trabajo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo. No sé. Un trabajo. ¿Verdad? De secretaria. Que era de la secretaria. Que no era mío. Y yo. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Mi trabajo. Tal vez. Yo tenía un compañero. Pero él. No sé. No podía por tiempo. O por la universidad. Entonces, me lo daban a mí. Y yo no tenía como el conocimiento para hacerlo. Tal vez. Porque era otro puesto. Era otro tipo de experiencia. Entonces, ahí. ¿Verdad? Empezaron a acomodarme. Ese tipo de trabajo. Que no tenía nada que ver conmigo. Y eso me generaba muchísimo estrés. ¿Verdad? No había comunicación. No había apoyo. Entonces, di. Fue como que se empezó como a sentir todo mal. Entonces, yo al final tomé la decisión de renunciar. Por mi salud mental. Específicamente por mi salud mental. ¿Verdad? Porque me sentía como. Como pacado. Como. Entonces, mejor decidí cortar. Ese fue como el último trabajo que yo tuve. Que. Que no fue como la mejor experiencia. ¿Verdad? Y la experiencia de trabajo. Tal vez a veces no ha sido la mejor. O ha sido buena buena. ¿Verdad? Pero hay dos empresas que. Que sí. ¿Verdad? Y yo. Di. Yo no sabía. ¿Verdad? Yo no sé cuántas empresas. Trabajado. Creo que como en ocho. Más o menos. Ocho. Sí. Creo que como en ocho. Nueve empresas. He podido trabajar. Y han sido diferentes experiencias. ¿Verdad? En algunos he renunciado. Por diferentes razones. Y has tenido. O habita actualmente. Una experiencia. Diferente. A las experiencias anteriores. O sea. Ahorita trabajando. Ahorita. Yo estoy trabajando. Sí. Y es una buena experiencia. Pero. No se puede como. Equiparar. O ser igual a las empresas. Porque son diferentes. ¿Verdad? No se puede comparar. Porque ahorita mi trabajo. No. No se compara con el trabajo que yo hacía antes. ¿Verdad? Ahorita yo trabajo en una organización. De personas sordas. Específicamente. ¿Verdad? El 95% son personas sordas. ¿Verdad? Es la parte de misiones. Entonces yo trabajo en esa organización. Y claro. ¿Verdad? Y el trabajo es muy bueno. Porque lógicamente. Estamos. Y. Todas las personas. O la mayoría de personas son sordas. Si hay oyentes. Claro. Dentro de la organización. Pero saben lengua de señas. ¿Verdad? Entonces. No la Lesco. No es la que se utiliza. Se utiliza la lengua de señas internacional. La Lesco. O la ASL. O la de Kenia. O etc. ¿Verdad? O la de India. Entonces. ¿Verdad? Por eso yo digo que la lengua de señas internacional. Es la que se habla ahí. En mi trabajo actual. Y claramente es muy positivo todo. ¿Verdad? Pero ahorita es diferente. ¿Verdad? La experiencia ha sido muy bonita. Etcétera. Me he sentido muy bien. Sí. Porque claramente entienden a los otros. Porque todos estamos como. Comunicándonos entre iguales. En las reuniones. ¿Verdad? Hay muchos aspectos. Que pues lo han hecho positivo. Y creo que. También es como visualizar. Que. En algún momento. Cualquier persona. Con discapacidad. Sea sorda. Ciega. Cualquier tipo de discapacidad. De igual manera. Puede llegar. A un lugar. Donde. Si se sienta bien. Donde se sienta tranquilo. Tranquila. Que. Pueda dar. ¿Verdad? De sus. De su liderazgo. Sus habilidades. Que. Pueda. Dar. ¿Verdad? De lo que sabe. Porque al final. Algo muy importante. Es que las personas con discapacidad. Están como en esa constante. Lucha. O empoderamiento. De sus derechos. Que es. Ajá. Que es algo. Que pueden. Como dar al mundo. Por decirlo. De alguna forma. O alguna manera. Entonces yo creo que. También es como. Creo que es como. También importante. Visualizar. Que. Sí. Hay empresas. Que. Tienen. Las puertas abiertas. A las oportunidades. A que las personas con discapacidad. Trabajen ahí. Pero. Pero. Algo muy importante. Es que. Hay que saber. Cómo hacerlo. ¿Verdad? O sea. La inclusión. De personas con discapacidad. Dentro del trabajo. No es solamente. Ya. La contratamos. Y entró a la empresa. Y ya. No. Verdad. También es un proceso. De información. De capacitación. De entender. A qué nos referimos. Con discapacidad. Con inclusión. El por qué. Es importante. Trabajar el tema. En la empresa. Por qué. La empresa. Lo quiere trabajar. ¿Verdad? Porque quiere. Como abrir. Esas oportunidades. A las personas con discapacidad. Y formarse. Y buscar. Instituciones. Empresas. Que le. Aporta. O sea. Que le apoyen. O que le ayuden. A lograr. Ese objetivo. De inclusión laboral. Pero un real. ¿Verdad? Porque muchas veces. Muchas veces. Hemos visto. Empresas. Que tal vez. No han tenido. Como la información. O la asesoría. En el tema. Y la experiencia. Se vuelve negativa. Para la persona. Con discapacidad. ¿Verdad? Entonces. Si estamos buscando. Oportunidades. De inclusión. No es solamente. Para las personas. Con discapacidad. Es para que. Todas las personas. Que trabajan. Allá adentro. Se sientan bien. Tengan discapacidad. O no. ¿Verdad? Que eso es muy. Muy importante. ¿Cuál ha sido. Tu mayor. Como. Aprendizaje. En la búsqueda. Trabajo. O. En el trabajo. Ya. Bueno. ¿Verdad? Como. Lo que he aprendido. Lo primero. Primero. Digamos. Que buscar trabajo. ¿Verdad? Es la paciencia. Tener paciencia. ¿Verdad? Porque. Yo espero que. Yo esperé dos años. Y no he encontrado nada de trabajo. Y ya después. Encontré trabajo. Y ya después. ¿No? ¿Verdad? Y dos años después. Y nada. ¿Verdad? Entonces. Hasta que lo lograba encontrar. Y después pasó un año. Y nada. Y después así. ¿Verdad? Era como. En ese proceso. Entonces. Yo aprendí. Muchísimo. De la paciencia. También. De no renunciar. O no. De rendirme. No rendirme. ¿Verdad? Seguir esforzándome. A buscar. O en el trabajo. También. ¿Verdad? Como conmigo mismo. Estar estudiando. ¿Verdad? Temas nuevos. ¿Verdad? Para lograr. ¿Qué? Poder aplicar. En un futuro trabajo. ¿Verdad? No sé. En un trabajo que necesita. Conocimiento. Para diferentes tipos de cosas. Entonces. Ya yo los tengo. Desde antes. ¿Verdad? Si los estudio. Si me formo. Si me capacito. ¿Verdad? Entonces. Ahí eso también me ayuda. ¿Verdad? Ya dentro del trabajo. ¿Qué aprendí? Bueno. Que todas las empresas. No son iguales. No todas las empresas son iguales. Todas. Más bien. Son diferentes. Algunas tienen. ¿Verdad? Tal vez un mal ambiente. Otras. Tienen un buen ambiente laboral. ¿Verdad? Algunas tienen. Mi compañero. Sí. Que tal vez. No saben relacionar. De la mejor manera. Otros que sí. Pero. Lo más. ¿Verdad? O lo máximo de todo. ¿Qué fue lo que he aprendido? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje? Que la mayoría de empresas. ¿Verdad? En las que yo trabajé. No había como. Líderes. O personas. O liderazgo. No había. Entonces. ¿Verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya la empresa. Sabe. Y conoce. Como jefe. ¿Verdad? Y piensa. Que yo soy el jefe. Sí. A veces eso no es tan bueno. ¿Verdad? Y está pensando primero. En sí mismo. Entonces. Así no. Por eso es importante. Que haya una persona. Líder. Que liderazgo. Que se trabaje en equipo. ¿Verdad? Y que se comunique. Y eso fue. Algunas de las cosas. Que yo pude aprender. En ese proceso. Hay muchas cosas. También. ¿Verdad? Que he aprendido. ¿Verdad? Porque al final. También. He aprendido. Como persona sorda. ¿Verdad? Que. Que el mundo oyente. Es muy diferente. ¿Verdad? Entonces. Entrar a un mundo con oyentes. También. Es un aprendizaje. Y los sordos. ¿Verdad? ¿Cómo pueden lograr. Esa. Esa adaptación. Con el mundo oyente. ¿Verdad? También. Ha sido un aprendizaje. Y no es fácil. Es difícil. ¿Verdad? Por la comunicación. Por la interacción. Con los compañeros. ¿Verdad? Que. La parte de empatía. De que si hay empatía. O no. En el trabajo. ¿Verdad? Y muchos otros aspectos. También. Es. Es otro. ¿Verdad? Con los sordos. Es otro mundo. ¿Verdad? Y. Entrar a una empresa. A veces. ¿Verdad? Por ejemplo. X empresa. Entonces. Yo llego y trabajo. Y. ¿Verdad? Y yo veo. Y. Que están hablando. ¿Verdad? Y el sordo. Tal vez. De verdad. Yo quiero trabajar ahí. No. No. Yo no se los recomiendo. Mejor busque otra cosa. ¿Verdad? Es como. También. Buscar de qué manera. Puedo. Puedo. Uno. Como. Aconsejar. O recomendar. ¿Verdad? Porque. Y. Yo lo anuncié muchas veces. ¿Por qué? Porque. Y. Tal vez. Habían cosas negativas. Que no me hacían sentir bien. Pero. El aprendizaje. Siempre ha sido muchísimo. En cada lugar. Y. Yo. ¿Verdad? Y. Tuve muy buenos compañeros. Muy buenas relaciones. Muy buena interacción. ¿Verdad? También. Eso me ha hecho crecer. Y. Ahí. Es como. Importante. Porque. A veces. Se nos. Olvida. Que. La parte. De. Interacción. De aprendizaje. De capacitación. De formación. En diferentes temas. No es como necesario. Pero. Realmente. Sí. Es necesario. ¿Verdad? Hay algo que yo. O que hemos visto. Y desde la oficina. Siempre se los decimos. Es que. Ahorita. Las empresas. Están buscando competencias. Están buscando habilidades. Están buscando. Otras cosas. Adicional. A los títulos. O al estudio. Que la persona. Tenga. ¿Verdad? Porque. Nacemos con un montón. De títulos. Y no tenemos. Por ejemplo. Inteligencia. Emocional. Por ejemplo. Que es muy importante. Dentro del trabajo. Entonces. Es. La importancia. Y la necesidad. De. Aprender. De. De tener. Nuevos. Conocimientos. De. Ver. Como las oportunidades. De formación. Oportunidades. Para ingresar. Al trabajo. En un futuro. Que eso. Es súper importante. También. Sí. Y eso. ¿Verdad? Que estás diciendo. ¿Verdad? La capacitación. La. El aprendizaje. La formación. De los oyentes. ¿Verdad? Siempre hay. ¿Verdad? Muchas veces. Se puede encontrar. Pero a veces. Para las personas sordas. No hay. ¿Verdad? Entonces. Ahí es donde. Tal vez. Las personas sordas. Van como. Un poco más atrás. ¿Verdad? El tema. El intérprete. Del ESCO. Siempre ha sido. Una barrera. Entonces. Ahí es súper importante. ¿Verdad? Porque se hace. Un problema más grande. Porque. Si hay personas sordas. Digamos. Terminan el colegio. Y quieren. No sé. Ingresar a estudiar. Un técnico. Pueden hacerlo. Y pueden ingresar. A una empresa. ¿Verdad? Que tal vez. Les esté pidiendo. Esto y esto. Pero tal vez. La persona sorda. ¿Verdad? ¿Y dónde lo puede estudiar? ¿Verdad? Esas no hay. Como oportunidades. ¿Verdad? Entonces. Se hace complicado. Para las personas sordas. Entonces. Si las empresas. Ahorita. Necesitan. Como. ¿Verdad? Abrir su mente. Y entender. ¿Verdad? A la población sorda. También. Y darle. Como esas oportunidades. De trabajo. Y ya después. Dentro de la misma empresa. Puede dar. Talleres. Capacitaciones. Que esa persona sorda. Puede aprender. Y pueda recibir. Para irse desarrollando. Para tener ese desarrollo. Pero siempre. Es importante. El Alesco. ¿Verdad? O el intérprete. Sí. Y por eso. Es importante. ¿Verdad? Desde la oficina. Cuando se dan las capacitaciones. Específicamente. ¿Verdad? Las con discapacidad. Que soy yo. Que lidera. El proyecto. La ventaja. Es que yo. Es el Alesco. Entonces. Si. Si llega. Una persona sorda. Al recibir. Un taller. O una formación. Pues. Va a tener. Como la oportunidad. De recibirla. Porque yo. Es el Alesco. Y lo puedo estar. Dándole la información. En el Alesco. Y igual. En español. A las otras personas. Que estén ahí. Participando. Entonces. Es súper importante. Que sepan. Las personas sordas. Que si. Se inscriben. A un taller. De nosotros. En la oficina. Van a tener ese apoyo. Alesco. Que necesitan. Y que van a poder. Entonces. Aprender. Y formarse. En diferentes temas. Que les van a funcionar. Para su. Trabajo. En el futuro. Vamos a ver. Porque ya hemos. Como. He contestado. La mayoría. De las preguntas. ¿Cuál podría ser. Como un consejo. O una recomendación. Para las personas sordas. O para las personas. Con discapacidad. En general. Que están buscando. Trabajo. Ok. Lo primero. Primero. Así. Y muy. Muy importante. El currículum. Que no pongan. En el currículum. Que tienen. Que soy persona. Con discapacidad. Que soy persona. Sorda. No, 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 no. No, 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 no. Es mejor. No ponerlo. Es mejor no poner nada. Si lo ponen. ¿Verdad? Y si ya. Por experiencia. En el trabajo. ¿Verdad? En el estudio. Ya lo tienen. Tienen experiencia laboral. No sé. Que tienen estudios adicionales. Por ejemplo. Certificaciones. Capacitaciones. ¿Verdad? Todo eso. Va en el currículum. Idiomas. Si saben. ¿Verdad? Todo eso. Va ahí. Y pueden poner el ESCO. Claramente. Que si son personas sordas. Y los sordos. Y claramente lo ponen. Los oyentes también. ¿Verdad? 90%. 100%. Etcétera. ¿Y cuál es? Como la recomendación. Y las referencias. ¿Verdad? Que también van el currículum. No poner. ¿Verdad? De una vez. Que es persona sorda. O que es persona con discapacidad. En el momento. Que ya la empresa. Lo llama a la entrevista. Y usted llega. Y el entrevistador. Ay. Pero usted es persona sorda. ¿Verdad? Ahí es donde. Se dan cuenta. Muchísimas veces. ¿Verdad? Puede ser como que el entrevistador. Necesite. ¿Verdad? Como entender. Ok. Vamos a buscar un intérprete. O vamos a buscar algún apoyo. ¿Verdad? Pero no cerrar la puerta. Inmediatamente. ¿Verdad? Es necesario que puedan entender esa parte. ¿Verdad? Que ese es el reto. ¿Por qué? Porque si yo pongo que tengo. Que soy persona sorda. La empresa va a decir. Ay. No. Es persona sorda. Y va a desechar de una vez el currículum. O tiene discapacidad. Y va a desechar de una vez el currículum. Y nunca los van a contactar. Entonces. Si ven. ¿Verdad? Ah. Qué bueno. Ajá. ¿Verdad? Entonces la entrevista. Y llega. Y es persona sorda. O es persona con discapacidad. Entonces. Y vamos a ver. ¿Verdad? ¿Cómo se pueden comunicar? Entonces. Es un reto. ¿Verdad? Para los entrevistadores. Visualizar esto. Cosas que tal vez no lo están viendo. ¿Verdad? La etiqueta. ¿Verdad? Es eliminar esas etiquetas de discapacidad. Es ver a la persona. Ah. Es Jeremy. Ah. Es su currículum. Mira. Uy. Muy bueno. Sí. Me gusta. ¿Verdad? Y ver de qué manera se puede interactuar. Y esa sería una de mis recomendaciones. No ponerlo. Otro. O el segundo punto. Es que ustedes sean fuertes. ¿Verdad? Firmes. Que sean firmes. No. Ay. Es que yo tengo discapacidad. Es que soy persona sorda. No. 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 Fuertes y firmes. Porque ustedes pueden. Y tercero. Si ustedes. ¿Verdad? ¿Verdad? Depende. No sé. En la universidad. ¿Verdad? En la carrera. Un título. ¿Verdad? Que bachiller. Que licenciatura. No. No. A veces. ¿Verdad? Para. A veces. ¿Verdad? Puede ser como. Pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita. El mundo. ¿Verdad? La mayoría. La empresa. No necesita. Tantos títulos. Universitarios. ¿Qué necesita? Técnicos. Certificaciones. ¿Qué necesita más? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Verdad? Si se estudia un técnico. Es como. Más enfocado. ¿Verdad? Como más específico. Entonces. Si la empresa. Necesita eso. Pues lo van a buscar. Entonces. A veces. Certificados. Técnicos. En el currículum. Ah. Ok. Mira. Qué bueno. Yo necesito de eso. ¿Verdad? Entonces. ¿Verdad? No ven si tiene discapacidad o no. Están buscando lo que. Lo que necesitan para la empresa. Entonces. Depende mucho. A veces. ¿Verdad? Y necesitamos ver. Como el mundo va cambiando. Y lo que va necesitando. ¿Verdad? La parte nueva. Y la parte de. De innovación. Yo. ¿Verdad? Es como mi recomendación. Porque. Di. Yo. A mí me tocó. Esa parte de ser técnico. Buscar un técnico. Igual. ¿Verdad? Va a depender. Mi recomendación. Siempre va a ser. Que sigan buscando. Certificaciones. Que sigan buscando. Como. Nuevas formas. De. De aprender. Y de tener más conocimiento. Esas. Yo creo que serían. Como mis tres recomendaciones. Igual. ¿Verdad? Si usted es persona sorda. Y en el currículum. ¿Verdad? Lo pone. Y pone el número de teléfono. De su mamá. O de su papá. O de su hermano. O del novio. No. ¿Verdad? No. Ponga solo. El correo electrónico. El correo electrónico. Es más profesional. No poner como yo. ¿Verdad? Que es un correo. Un correo profesional. ¿No? Un correo que tenga alguna. Algún otro tipo de número. O otro tipo de nombre. Que no sea profesional. Siempre poner un correo profesional. Y entonces. Si personas sorda. No sería necesario. Poner el número. O poner el número del teléfono. Y entre paréntesis. Poner mensaje. Nada más. Para que sepan. Que es la forma. En la que se pueden comunicar. La mayoría de empresas. Siempre contacta por correo. Por llamada. Casi nunca. Siempre por correo. Entonces es importante. Estas serían como mis tres recomendaciones. Sí. Y en realidad sabemos. ¿Verdad? Que a muchas personas con discapacidad. Se les dificulta ingresar a la universidad. O buscar. Cómo seguir como estudiando. Entonces. Claramente los técnicos. O las certificaciones. Son como una oportunidad de aprendizaje. Que pueden tener. Para un futuro trabajo. ¿Verdad? Que eso es muy importante. Los técnicos. Y las certificaciones. No significa como. Que son fáciles. O que es barato. No, 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 no. Las certificaciones. Y los técnicos. Son muy importantes también. ¿Verdad? Por ejemplo. En una empresa. Como Google. Ellos. ¿Verdad? El registro que llevan. Tienen. Certificaciones. Tecnológicas. Por ejemplo. Y que tal vez. Una universidad. No tiene. O no. O no sabe. Cómo. ¿Verdad? Entonces. Es como un plus. También. ¿Verdad? Se pueden ver como un plus. Pero. ¿Verdad? Es como esa. Esa oportunidad. Google la tiene. Lo pueden buscar. ¿Verdad? Entrar. Revisar la información. Yo he visto. Diferentes cursos. ¿Verdad? Ahorita en Estados Unidos. Hay muchas empresas. Que están buscando técnicos. Certificaciones. Muy buenos. Entonces. Eso por esa parte. Entonces. Ustedes. ¿Verdad? No. Es que significa. Que. Ay. No. Que más o menos. Que no. Tal vez no tenga el conocimiento. Son muy buenos también. Bueno. Vamos. Terminando. El live. Del día de hoy. Primero que todo. Agradecerle a Jeremy. Por estar aquí. Y acompañarnos. Que es súper importante. También conocer. La experiencia. Las personas con discapacidad. Y en este caso. La experiencia de una persona sorda. En la búsqueda de trabajo. Y ya. ¿Verdad? Trabajando también. Siempre recordarles. Que la oficina tiene las puertas abiertas. Para las personas con discapacidad. Para que puedan acercarse. Para que puedan tener información. Para darles el apoyo. Para hacer el currículum. Para revisarlo. Para tener capacitaciones. Talleres. En diferentes temas. Que les puedan apoyar. En su búsqueda de empleo. Hacemos un esfuerzo muy grande. Por buscar el trabajo. Por buscar el trabajo. Para las personas. Y. Créanos. Que. Necesitamos. No solamente. Es un trabajo. Con las personas con discapacidad. Sino también. Es un trabajo. Con las empresas. Para que puedan abrir. Esas oportunidades. Y con la sociedad. También. Exactamente. Entonces. Agradecerte mucho. El haber estado aquí. El poder compartir. Tu experiencia. El día de hoy. Y. Cualquier información. O contacto. Que necesiten. Voy a escribir. En el chat. El correo. Y el número. De WhatsApp. Para que nos puedan contactar. Así que. Muchísimas gracias. Y. Buenas noches. A todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.